Cachetes, ¿puedes tirarme la basura? Cachetes, ¿puedes ir a comprar? Cachetes, ¿me puedes barrer tu cuarto? Vení, tiendeme la ropa Cachetes, ¿podrías meter en la heladera las cosas que compré hoy? Gracias Cachetes, estás todo el día ahí acostado, no haces nada Yo cuando veo un fantasma Cuando lo ve mi mami ¿Y vos quién sos? El fantasma de la casa Ah, ¿vivís acá también? Eh, sí ¿Qué haces? Si vas a vivir en esta casa, también vas a limpiar Pero, ¿pero qué? ¿Qué? Me parece escuchar algo Vengo a que me resuelva el problema del habla y los tics nerviosos Tranquilo, adelante, ¿cómo anda su vida sexual? Muy, muy bien Con mi mujer, 34 veces por semana Muy bien Con la secretaria, 28 veces por semana Con mi amante, 14 veces por semana Y con la vecina, 7 veces por semana Porque la veo poco No, González Le hacía esta pregunta porque en su historial clínico me figura que usted tiene tres testículos ¿Y qué hay que hacer? Yo le recomendaría estirparle un testículo y después de eso usted queda sano y salvo Es increíble lo que acaba de hacer, no tengo más tics nerviosos, hablo bien No sabe cuánto le agradezco, doctor Doctor, basta Mi mujer se separó de mí Mi amante anda con otro Mi secretaria renunció al trabajo Y mi vecina se mudó de barrio Ya mismo me colocas el testículo ¿Y a mí no? ¿Qué? ¿Qué me importa? Yo no te coloco nada Bueno, escúchame atentamente El de rojo Ese es mi hijo Hay que protegerlo a toda costa de cualquier hombre que se le acerque ¡Viejo! ¿Qué? ¡Viejo! Ya tú dices que no me grites cuando estoy acá al lado tuyo Tengo ganas de comer helado de crema, viejo Anda, que hay en la heladera de lo que quedó anoche Pero me duele la cintura, no me lo vas a traer Claro que sí, mi señor Gracias, papi ¡Viejo! ¿Qué te pasó? ¿Por qué no lo anotaste? ¿Qué cosa? El helado de crema Pero ¿cómo me voy a olvidar si la heladera está acá a cinco metros? Ay, viejo, tu memoria ya no sirve, anotarlo Y además quiero helado de crema con dulce de leche encima y una frutillita encima Ay, te traigo helado de crema con dulce de leche y una frutillita encima ¡Viejo! ¿Qué? De no seré! Anotarlo, ¿verdad? No me rompan las pelosas Toma, vieja ¿Viste? Te dije que te ibas a olvidar Ay, ¿de qué me olvidé? ¡La mostaza! ¡La mostaza! Vente, vente Vente por acá, por acá Cuidado, cuidado Vamos, vamos Este loco se piensa que la piedra es un perro Venga, sí, venga Paseando al perrito ¿Cómo que un perro? ¿No estás viendo que es una piedra? ¿Qué? Este loco me ha sorprendido Ya no está loco ¿Sabe qué? Hoy usted queda en libertad ¿En serio? Pero claro, me acaba de demostrar que ya no está loco ¡Muchas gracias! ¿Viste, campeón? Si las damas nos descubrían Vamos Mucha suerte en el examen Y recuerden que no pueden utilizar calculadora Sí, perfecto Muchas gracias Sí, ¿cuánto es 78 dividido entre 7? 78 dividido por 7 es aproximadamente 11,1428 Ay, perdón ¿Lo dije en voz alta? Ay, perdón Lo que pasa es que los jóvenes de ahora ya no quieren trabajar Quieren ser influencers Que la plata les llegue fácil No señor, acá se trabaja Hola, buenas ¿Qué tal? ¿Vengo por el puesto que están solicitando? Sí, ahora estoy contigo, ¿eh? Bien, te voy a explicar un poquito los requisitos para este trabajo, ¿ok? Sí, muy amable Primero que nada tienes que tener entre 18 y 22 años 10 años de experiencia como mínimo Saber hablar más de un idioma Por ejemplo, acá pedimos el español, el italiano, el ruso Y ¡Ah! Y el chino mandarín si se puede Tienes que haber ganado dos medallas olímpicas como mínimo O si no haber ganado un mundial en cualquier disciplina, ¿eh? Eh, ah, me olvidaba Una foto con Miley Cyrus Quiero la original Una blanco y negro Y otra color Eh, las gemas del infinito Y las siete esferas del dragón Eso por ahora no más Mire, yo voy a ver otras opciones A ver si hay una mejor Eh, le dejo mi currículum Sí, para ver si sirve de algo Ok, perfecto Vuelve cuando quieras ¿Ves? Los jóvenes no quieren trabajar Ya llegué, amor ¿Qué es lo que te pasa, gorda? Nada No, ¿cómo que nada? Pero te veo llorando ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Es que vos ya no me tocas Ay, mi amor Pero es que traigo llaves Me hubiese dicho Mirá, es de fácil Mi amor ¿Aló? Hola, mi amor Estoy acá frente a la vidriera Viendo el camperón Ese que tanto me gusta Pero vos no me lo dejas comprar Mira, ya lo pusieron En quince mil pesos ahora Compralo ¿En serio me lo decís? Compralo Ay, mi amor Para, para, para No cortes, no cortes Mira, justo hay una cartera hermosa Que me lo están dejando Ocho mil pesos Y yo me compro el camperón Si lo compro con la tarjeta Compralo ¿En serio me lo decís? Compralo Ay, mi amor Te amo Te agarré de buen día Escuchame, mi amor No me cortes A mamá le están arreglando la casa Y me está pidiendo Que se quede en mi casa Diez días Yo le he dicho Que a vos no te gusta Y que se quede en mi casa Solamente dos días No, no Decile que haga la valija Vaya a casa Y se quede veinte días Si quiere Ay, mi amor Te amo Gracias Como te agarré en un buen día Dale, chao, chao Te amo Te veo más tarde Chao Che, ¿de quién es este celular Que está sonando? El mío, el mío Estoy en el baño Gordo Amor Anda, cómprame cebolla y tomate Que me falta para hacer el guiso Y mil pesos de cebolla ¿Sí, papi? Ahora voy Para hoy, ¿eh? ¡Ay, no me deseo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A mí nos junté y ahora No sé cuál es para la cebolla Y cuál es para el tomate Ay, pero ¿cuál es el chico? ¡Sí, mi Dios! No, ahora yo tampoco sé cuál es cuál ¡Ay, no me deseo! ¡Qué bien! ¡Va, qué bien! ¡Va, qué bien! Bueno, bueno, bueno ¿Por qué tanta felicidad? Cuatro, estoy muy contento ¿Por qué? Porque yo por fin De declaré mi amor a mi chica Y ella se me declaró a mí No, ¿en serio? ¿Qué le dijiste? Yo le dije Lucía, te quiero ¿Sí? Lucía, te amo ¿Y qué te dijo? Y ella me dijo a mí Yo ni te quiero Yo ni te amo Pero, ¿así se te declaró? ¡Sí! ¿Y yo me llamo Johnny? ¡Qué bien! ¡No, no, no! ¡No puedes ser tan pelotón! ¡Más alto! ¡Más alto! ¿Por qué no me sale la patada de Kung Fu? ¿Ha visto el amanecer de la montaña? Sí ¿Ha visto la luna reflejar en el lago? También ¿Ha visto como el agua de mar rompe sobre las piedras? ¡Sí! Pues, ¿por qué no te pone a practicar? ¡Deja de pelotudiar! ¡Cuate, cuate! A que no adivinas en qué mano tengo la moneda Ah, para, 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 para Está difícil, ¿eh? En la izquierda ¡Ay, cómo supiste! ¡Mira! Intuición personal ¡Ay, eres un genio! ¡Siempre adivinas todo! Voy a pensar otra cosa Repasemos de vuelta Cachetes ¿Sí, mande? ¿Cómo se dice uno en inglés? ¡One! Muy bien ¿Cómo se dice dos en inglés? ¡One, one! ¿Cómo one, one? ¿Cómo one, one? ¿Dos en inglés es tú? ¿Entonces en inglés soy yo? No, señor ¡No! Que dos en inglés se pronuncie así ¡Tú! Ah, ok, señor Vamos de nuevo Uno en inglés ¡One! Bien ¡Dos! ¡Tú! ¡Dos mil doscientos veintidós! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Y lo vamos! ¡Pami! ¿Me puedes dar una hora, por favor? Sí, van a ser las cinco Sí, Pedro ¿Qué hora es? Eh, faltan unos minutitos para las cinco Está bien, pero a tarota exacta ¿Cuál es? Las 4 y 58 Ah, van a ser las 5 Mi mami todos los días ¿Mami? ¿Qué querés? ¿Me puedes dar 500 pesos? No, ahora no me jodas con tema de plata No tengo plata y no te voy a dar plata Te pago en la escuela, te compro tu ropa, te doy de comer ¿Y me estás pidiendo plata? Es que quiero plata para salir hoy a la noche ¿Y quién te dio permiso para que salgas? Ah, pero cuando le llega visita ¿Quién será hasta ahora? ¿Hola? Hola, ¿cómo estás? Pasa, pasa que estás en tu casa Mira quién le llegó visita Cuando llega visita se transforma Hay que ver cómo me va ahora ¿Mami? ¿Voy a salir? Anda, mi amor, anda, sí, obvio Sí, mira que hasta mañana, en la mañanita no vuelvo No te preocupes, no te preocupes Llega cuando quieras Es más, mira, te voy a dar plata para que tengas para el taxi y cualquier cosa que quieras gastar Señora, por favor, venga todos los días Gordo, hazme un favor, anda a la tienda y comprame dos toallas nosotras Buenas noches, invisible rapigel con aloe vera, extracto de manzanilla y pH balanceado, por favor ¿Dos qué? Dos toallas nosotras, buenas noches, invisible rapigel con aloe vera, extracto de manzanilla y pH balanceado Ay, gorda, ¿por qué no vas vos? Gordo, no puedo ir así Y tráeme esa porque las otras me dan alergia Bueno, apúntamelo y voy Está difícil Dale, gorda, hazme un audio, hazme un audio No, anda Bueno, vamos de nuevo Dos toallas Buenas noches Dos toallas nosotras Buenas noches Invisible rapigel con aloe vera, extracto de manzanilla y pH balanceado Bien, bien, voy pH balanceado Buenas Buenas noches No, buenas tardes Quiero dos toallas nosotras Sí Buenas noches Invisible rapigel con aloe vera, extracto de manzanilla y pH balanceado Sí Con alas o sin alas Hijo Dime papi Anda a la ferretería y comprame clavos No te vayas a tardar, ¿eh? Una eternidad más tarde ¿Qué tardará tanto? Vecino, su hijo está tirando clavos en la fuente ¿Cómo que tirando los clavos? Sí, está tirando clavos Vamos a verlo Vamos Ahí está, mire ¿Qué haces? ¡Hey! Bájate de ahí, ¿qué haces? ¿Qué pasa? ¿Me explicas qué haces tirando todos los clavos que te mandé a comprar a la fuente? No Tirándonos, a mí se me cayó un clavo Y como un clavo, saca otro clavo Estoy tirando este a ver si sacan otro clavo Pero sos un bruto, mi clavo ¿Cuál es? Mi primo me dijo Llévame un acuario Y yo le llevé a una pescadería Y le dije Que los pescados están durmiendo Deme su nombre y apellido ¿Yo después cómo me llamo? Papeles Tijeras, te gané Deme su permiso para conducir Sí, jefe, maneje tranqui Yo voy como una hora Ay, mami, es que no quiero ir a clase de ingreso Llamamos al profe y le inventamos que te enfermaste ¡Ay, sí! Profe, que mi nene no va a poder ir hoy al colegio Porque se enfermó de una manera que no le cuento ¿Pero qué le pasó? ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? Fotosíntesis Ah, le dio una cosa que se llama fotosíntesis ¿Pero qué es una planta su nene, señora? Mire, ¿sabe qué, señora? Mejor dígame que su nene se va a quedar a jugar con sus amiguitos Y por eso no viene al colegio Ay, profe, la verdad es que mi nene prefiere estudiar inglés con sus amigos ¿Cómo que va a estudiar inglés? Sí, con los chicos que conoció en Leapmatch ¿Cómo que con los que conoció en Leapmatch? Sí, la aplicación que se descargó en el celular ¡Ah, pero señora, su hijo ya está aprobado! Cachetes Cachetes ¿Cómo te va? Estamos llenito ¿Me va a pasar la 5? ¿Cuál era? ¿Cómo se dice puerta en inglés? Dos Dos ¿Y el que la vende? Vende, dos ¿Y el que la compra? Compra, dos ¿Y el que la hace? Trabaja, dos ¿Y el que la vende es muy caro? ¿Esta? Dos ¿Cómo sabes inglés, eh? ¿Qué onda aquí vos? ¿Cómo estás? ¿Cansado? Bien, vine a laburar Estoy de hecho acá La puta madre ¿Qué pasa? No sé, cada uno ¿Estás llenando? Sí No, es que estoy en tu hogar Mi amor ¿No me traes un vasito de agua, por favor? Ay, no Rubén, no me jodas Estoy mirando la novela Cállate Dale, mi amor, que te cuesta ¿Qué no? Anda vos, tenés piecitos Anda vos ¿Qué hora es? No sé qué hora es No, no, no sé No, no tengo mi celular acá No tengo, no lo tengo ¿Dónde está? En la cocina está, Rubén ¿Por qué? No, no, por nada Te están llamando ¿Cómo le gusta joder a la gente Cuando uno ve la novela Caramba ¿Aló? El número al que usted contesta Tiene un vasito de agua Por favor, diríjase hacia la ladera Y sírvalo en un vaso De no hacerlo Su querido esposo Podría morir deshidratado Vos vas a morir de otra cosa Y por el culo Vamos a mostrarles la realidad del toro bravo Gordo, gordo, mira, mira Mira lo que dice el documental El caballo tiene 52 veces al año relaciones sexuales Mientras que el toro tiene 365 veces al año relaciones sexuales Ay, cómo me gustaría que seas como el toro, Gordo Pregúntale al toro si siempre se come a la misma vaca Sí, siempre ¡Cachetes! Vení a ponerte tu remera para que entres a la pileta ¡Pero nadie entra en remera! ¡Solito, no entras! ¡Ya voy! Ponete la chancla que te vas a quemar Te dije Vení, que el sol te mata Toma, toma agua que te vas a deshidratar No quiero Toma, tomo ¿Ya me puedo meter? Cuando baje el sol ¿Y cuánto hay que esperar? ¿Ves el sol? Sí Cuando no lo veas, te vas Una hora después ¡Listo! ¡A comer! ¿Listo, mami? ¿Ya terminé? No Primero la digestión Una eternidad más tarde ¿No te vas a meter? Ay, mami, lo que pasa es que comí apurado y la palsa me duele Mira Tomate una buscapina Que te resuelva el dolor en minutos Y no dejes que nadie te arruine el verano, mi amor ¡Ay, gracias, mami! ¡Ahora sí! ¡A la pileta! No sé Él le preguntó ¡Abuela! ¿Ah? Mi mami está en el teléfono y dice que si ya comió Decirle a esa que yo me baño cuando se me da la gana ¡Si ya comiste! Ah, sí, sí Sí, sí ¿Y las pastillas te las tomaste? ¿Quién? ¿Yo? No, yo no he tenido pesadillas Mami, escúchame bien lo que te voy a decir Ven y atiende tú a tu vieja solo Viejo es el mar y todavía se mueve, hijo de tu madre Papi ¿Hijo? En el colegio la profe me preguntó Por el día del padre ¿Cuál era tu comida favorita? Y yo le dije que dos peros ¿Los peros? ¿Los pelos? Sí, porque ayer te escuché con mi mami Esa cosa perudita me encanta ¡Gordo! Acordate que a las seis tenemos que estar listos, ¿sí? Sí, gorda Yo estoy listo para esa hora Eh, mi amor, ¿ya estás listo? ¡Para! ¡No me presiones tampoco! ¡Cachetes! ¿Qué quieres? ¿Cómo te va? ¡Está macitito! ¿Me pasan las cinco? ¿Cuál era? ¿Cómo se dice puerta en inglés? ¡Ah! ¿Dónde? ¿Y el que la vende? Vende, dos ¿Y el que la compra? Compra, dos ¿Y el que la hace? Trabaja, dos ¿Y el que la vende muy caro? ¡Estafa, dos! ¿Cómo sabes inglés, cachetes? Cachetes y José no Quedan expulsados del parcial Uno por burro y otro por copiarse del burro ¿Cómo te fue tu examen en inglés? Dame la chancla que me castigó solo Te voy a dar algo mejor que eso ¿Un celular? Y es más que eso Son clases de inglés en vivo en Open English Es más, recién salgo de una Y ya estoy conversando con un gringo alto de ojos ¡Mani! ¿Y mi papi? ¿A él está bien? ¿Por qué? Mira, deja de preguntar tonterías Y vamos para Carranquios Que a fin de año tenemos que ir a Disney Con la jubilación de tu abuela Obvio ¿Loco? ¿Qué? Escúchame con atención Si la pared es muy baja La brincamos Si la pared es muy alta Cavamos un hoyo ¿Vale? ¿Entendido? ¿Y este par de locos queriendo escapar? Vamos, vamos Vamos Algunos centímetros más tarde Ahí vienen Me lo imaginé ¿Y ustedes dos no que se querían escapar? Sí, pero no se pudo ¿Por qué? Porque no había pared Uy, el vecino mentiroso Voy a hacer como que no lo veo Oye vecino, ¿cómo estás? ¿Qué haces vecino? Ah, yo muy bien Fíjate que vengo de la selva ¿En serio? Sí, te cuento que estaba comiendo Y siento que me muerde en el cuello ¿Ah, sí? Y era una cudebla Entonces la grabé Y le mordí el cuello también Y le dije ¿Ves lo que se siente? Pero eso no es todo Seguía comiendo Y a mi izquierda escucho un rugido Y era un león Mirá Y a mí no me gusta que me esté mirando Cuando estoy comiendo Entonces Le tiré su manazo Mirá Y justo cuando estaba tomando mi gaseosa Se me acerca un oso polar ¡No! Loco, basta Basta, basta, basta Me estás diciendo que fuiste a la selva ¿Eh? Y después que se te apareció un oso polar ¿Sí? Pero si en la selva no hay osos polares Eso fue lo que le dije ¿Tú qué haces acá? No, te tengo que contar ¿Mande? Hola, cachetes ¿Cómo estás? ¿Está mi mujer por ahí? Sí, ella está acá, señor ¿Está en la cocina? No ¿Está en la sala? No ¿Dónde está? Acostada ¿Acostada? ¿A esta hora? ¿No estará con COVID? Yo no sé cómo se llama ese hombre Pero están ahí hace dos horas Ah, ok ¿Qué? Ese es el diario de mi nena Yo soy una mamá responsable Que tiene que ver por su seguridad de su hija Y no soy chismosa Soy curiosa Voy a ver qué dice Querido diario Querido diario Ayer perdí mi virginidad Ay, no lo puedo creer Ay, qué vergüenza Yo pagándole toda mi plata Para los mejores estudios Los mejores colegios Y esta burra Viene a escribir virginidad Con B larga Ay, qué estúpida ¿Cachetes? ¿Mami? Ya sabes qué hacer, eh Sí, ahí voy ¡Papi! ¡Papi! ¡Cachetes! ¡Papi! ¿Qué pasó? ¡Papi! ¿Qué le pasó? ¡Papi! ¡Hay un animal acá! ¿Dónde? ¡Papi! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí voy ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Papi! ¡Papi! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! Para decir que había algo ¡Ya estoy! ¡Cachetes! ¡Me asustaste! ¿Quién es Julieta y por qué te manda fotos? ¡Vení! ¿Aló? Hola, señor Tuesta ¿Usted es el esposo de Carolina Gómez? Sí Lo que pasa es que Maravillado ¡Grac stoppingです! No 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 P mortgage ¡Tres No No ES Lo ё it Lo O Lo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!